Internacional Paraguay. Obispos llamar a votar por una opción ética y responsable. Ante las elecciones generales del 22 de abril, la Conferencia Episcopal de Paraguay pidió a los ciudadanos cumplir consciente y responsablemente con su derecho al voto y decidir una opción ética y responsable que garantice la protección de la vida y la familia. Por medio de un extenso comunicado al término de la 217 Asamblea Plenaria Ordinaria, los obispos de Paraguay entregaron una serie de orientaciones relevantes para la vida cristiana al momento de ejercer el voto. Entre ellas está analizar si el candidato promueve o no leyes que defiendan la cultura de la vida, el matrimonio constituido entre varón y mujer, así como el combate contra la pobreza en todas sus formas. Además, alentaron a tomar en cuenta opciones que aseguren la libertad religiosa y el respeto de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos. En la misiva, los obispos también subrayaron la importancia de considerar en el voto la reforma educativa y judicial, el problema del narcotráfico, del desempleo, la reforma agraria, entre otras cuestiones políticas. La Conferencia Episcopal de Paraguay explicó que cada periodo electoral representa la oportunidad de un nuevo inicio, al mismo tiempo que el compromiso de asegurar la unión y la persistencia en proyectos y programas relevantes para el desarrollo consecuente del país.